Cuando giro parece una fiesta darle dinero Tienes que jugar al fuego Si te hace falta el dinero Si rompes mal la galleta Acaba en el mamaero Y al final del juego Solo una vez te ha trimpado Así vale falta y con un disparo Y te ha ganado Niña no me coma más el coco El cacito marroco Pa' cantarte mi piropo Que así todo es a poco Y me estoy volviendo loco Solamente de pesar Y en mi edición Tengo las dos recetas De maquillaje ¿Cómo suena eso? Y después de cariño Y después de cariño